Y en una buena fiesta aquí en Morelos no puede faltar la banda de viento. Es por eso que hoy estamos visitando a la banda con sabor a tamborazo. Estoy con David y con el señor Juan Gabriel, que nos van a platicar, por favor. Platíquenos, ¿cuánto tiempo lleva esta banda? La banda va a cumplir 12 años, primeramente Dios, ahora el 22 de noviembre, que le hacemos su fiesta a la Virgencita. Tenemos 12 años con la banda, con estos amigos, compañeros, compañeras. Perfecto, ya vemos aquí a los chicos que están preparados. David, platíquenos, por favor, más o menos ustedes, ¿en qué tipo de eventos son los que participan? Pues participamos en diferentes eventos, desde fiestas patronales, bautizos, bodas, 15 años. Y todo tipo de eventos, se puede decir que los que lleva ritmo de banda, y ahí estamos con todo gusto para todos los eventos. Y en este tiempo que hemos estado en contingencia, ¿cómo ha sido su labor? Ahorita, ¿cómo han estado? ¿Cuál es la situación de la banda? Estamos en carencia porque por este problema que hay, no hemos tenido trabajo. Es poquito el que hemos tenido en cuatro meses, entonces por medio de ustedes van a apoyar, darles esta entrevista. Vamos a mandar nuestros teléfonos y todo para que haya algo de trabajo. Ya la gente que ve su programa, ojalá y nos tome en cuenta con sus eventos. Y para poder solventar, somos 10, 11 músicos que cada familia son de 10, 110 gente que no han podido por lo mismo de este problema que hay. No nomás somos nosotros, a nivel, todo se sabe que es a nivel de Morelos y de República y todo. Muy bien, y David, platíquenos ahorita, pues la gente que puede hacer puede ir poniéndose en contacto con ustedes para agendar sus próximos eventos, o ¿cómo podemos ayudar? Sí, los teléfonos, yo pienso que por medio del canal van a salir para cualquier tipo de evento, un bautizo, una boda, 15 años, fiestas patronales en todo Morelos, diferentes partes de diferentes estados. Hemos ido por allá para Puebla, para Guerrero, todo lo que es para arriba también. Y ahí estamos con todo gusto, ahora sí que cualquier evento, ahorita está lo de la pandemia, pero primero Dios se mejore y ya saldrán eventos. Claro que sí, también vemos aquí a los chinelos que los acompañan, también trabajan a veces con la comparsa. Sí, ellos tienen como cuatro años participando con nosotros, tanto su encargado de comparsa como yo de la banda, a veces me habla, hay un servicio de chinelos y quieren la banda, te paso el cliente para que traigas con ellos y al igual él conmigo, sí, yo también le consigo trabajos, porque pues hay que apoyarlo, ¿no? O sea, depender entre los dos también nos apoyamos. Perfecto, bueno, entonces los números van a aparecer aquí en su pantalla y también en Facebook me comentaba que lo encuentran como Flaco Figueroa para las contrataciones, para sus próximos eventos, que esperemos que ya la pandemia pase, que estemos más tranquilos y podamos celebrar, pues sin duda aquí, y también David, han estado tomando ciertas medidas sanitarias, pues cubrebocas, ahorita los chicos pues como tocan no los pueden utilizar. Sí, por medio del instrumento no se puede con el tapabocas, ahora sí que a la hora de tocar usamos el instrumento y no hay forma de usar el tapabocas, pero las medidas están, ya cuando estamos libres cada quien usa las medidas que nos han puesto para que pase y no haya más contagios, pues, y eso es sus tapabocas, ahorita no los tienen, pues, y ya este, pero sí, las medidas están y las tenemos, pues. Muchísimas gracias, esta es la banda con sabor a tamborazo de aquí de Emiliano Zapata Morelos. ¡Suscríbete al canal!